Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más para este pinche canal. El día de hoy les voy a hacer lo que es la narrativa, o de las pruebas, de qué fue lo que hice realmente, cuáles fueron los inconvenientes que tuve. Todas poquependejaditas se las voy a estar narrando en el video, algunas partes con lo que grabé en el momento. Va a haber parte donde voy a hacer la pausa porque realmente quedé como que... What the fuck? Bueno, cosas así. Por el momento solamente, ya saben, lo mismo de siempre, síganme en las redes sociales, aparezco como... En Instagram aparezco como AndresFBS1, en Facebook, en Facebook como diría mi madre, aparezco como Andres Felipe Bolañez, no creo que aparezca muy bien. Ya, nada más así, en mi canal de YouTube. Y pues para los que me quieran colaborar con lo de mi compañerita de viajes, aquí les dejo su cuenta de YouTube, su canal de YouTube, y por acá les dejo lo que es su Instagram. Entonces, no siendo más pendejadas, empecemos. Bueno, aquí en esta primera parte me encontraba con lo que era el pistón de la 125. Aquí en este caso no había cambiado lo que era el cigüeñal para nada. Pensé que servía el cigüeñal. Eso me haces de estrellarme. Bueno, aquí intento lo que es, es poner el pistón con su KGG y su ING, donde el ING, obviamente, es la válvula de admisión, la parte que va hacia el carburador, y la pequeñita, la que va hacia el escape. Muchos, yo os quiero aclarar algo. Las piezas que estoy utilizando en este momento son piezas de segunda mano, es decir, de un siniestro, piezas de segunda para poder realizar las pruebas, porque esto solo es una prueba. Vamos a montar el cilindro 125 centímetros cúbicos. ¡No mames! ¡Listo! Montamos el ING, pistón. ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Listo! 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 Ah, volví a sacar las guías que dejó el cilindro mío. ¡Listo! Ahora sí la cadenilla. Bueno, aquí es donde me di cuenta que, al asentar el cilindro, la biela es muy pequeña, y pues, por obligación, toca cambiar, ya sea el cigüeñal o la biela. Sí o sí. Pero también hay que realizar el cambio del cigüeñal. Ya saqué este. Este es el de la CD 110, y este es el de la CD 125 F. ¿Por qué toca realizar el cambio también de cigüeñal? Resulta y pasa, que a pesar de ser los mismos cigüeñal, y ser todo exactamente igual, o en teoría exactamente igual, hay una pequeña diferencia entre este y este. La diferencia radica en 4 milímetros de diferencia, y al montar el cilindro, lo que nos dio fue que estaba por debajo del nivel. Es decir, que el nivel de comprensión, de comprensión de la moto, no va a ser el mismo. Y prácticamente, pues no estaríamos haciendo absolutamente nada, porque son 4 milímetros abajo del nivel de comprensión. Entonces decidí también cambiarlo por el cigüeñal. Aquí le vamos a dar una clara visión, más lo acomodo. Aquí. Aquí puedo tener este cigüeñal tocando, a tope. Y aquí no lo puedes tocar. Esa es la pequeña diferencia que hay entre un cigüeñal y el otro. Es ligeramente más grande, porque obviamente el cilindro es ligeramente más grande. Esa es la ligereza más grande. Eso que esto es a ojo de gato. Ojo de gato muerto. Entonces, montamos esto para luego montar el cilindro y el... y que es la cabeza de fuerza. Bueno muchachos, ya monté el cigüeñal. El K-Y. Bueno, ya monté el cigüeñal. Va a seguir montando lo demás. Va a tapar el motor. Bueno muchachos, ya hemos montado el pistón. Recuerden que hay que cambiar el cigüeñal por 4 milímetros. Eso es garrafal prácticamente. 4 milímetros se nota la diferencia. Entonces vamos a poner nuestro cilindro. Listo. Ahora sí. Montemos nuestro cilindro. 125. 125 centímetros cúbicos. Y metemos el pistón. El cilindro. El piso dentro del cilindro. Listo. Listo. Ahora asentamos. La asentamos el cilindro bien y seguimos. Listo. Ya prácticamente quedó en... La asentamos el cilindro bien. Voy armando. Limpiamos el exceso de aceite que le ingresamos. o la asentamos. O la asentamos el cilindro bien. O la asentamos el cilindro bien. parece que va así, miremos que esto está bien limpio, pasemos la repasadita, listo, montamos el empaque, ahora montemos la culata, bueno aquí donde yo voy todo bacaneado, voy a colocar la culata para sentarla, bien bacano, resulta que pasa que yo la siento en ese momento se asienta la culata, se ajusta bien, pero cuando veo, acerco esta parte de aquí donde están los tornillos, si ven las cuatro puntas, no me da para colocar la placa que tiene bueno tuvimos un percance, aquí estas varillas, estos espárragos, cuando puse el último cosito que hay que poner, cuando puse este, me llegó aquí bordecito, no me dio entonces voy a conseguir los espárragos prácticamente de la 125F, se van a poner estos espárragos y ya seguimos aquí ya tengo un espárrago de la 110 y acá tengo un espárrago de la 125, así, se ve lo poquito que crece, es lo justo que me hace falta para meter la cosita cuadradita que va acá arriba y el tornillo, voy a meterlo, voy a sacar todos los cuatro espárragos y le meto los cuatro espárragos de la 125F, bueno ya saqué los cuatro espárragos, ahorita voy a meter los otros cuatro espárragos más grandes y no sé si lleve trabar rosca abajo, pero igual de manera les voy a echar, aquí me equivoqué, este nuevo aquí les voy a echar trabar rosca a todas maneras, listo, voy a meter estos cuatro les voy a echar trabar rosca un poquito, tengo un rep, frag lab, no sé como puta idea, pero bueno ya puso los cuatro cositos, voy a poner, voy a ajustarlos, debería hacerle una contra rosca pero no quiero dañar mis tuercas, tengo por ahí, tampoco les encuentro las otras de repuesto vamos a buscarlas primero, listo, ya fabrique la contra tuerca, ya te la voy a ajustar hasta tope eso mismo hacemos con todos cuatro, entonces va a hacer esto para que el vio no quede listo, ya cambiamos los espárragos, vamos a poner el empaque y vamos a montar la culata listo, después de media hora voy a sentar la culata, está difícil, listo, ya sentamos la culata vamos a poner las tuercas que sujetan la culata y el cilindro y la cabeza de fuerza mejor dicho todo completito ya saben, para esto siempre hay que ajustarlo en cruz para que esto asiente de la mejor manera esto es detrás de cámara listo, ya hemos ajustado la culata, hemos puesto los estreños internos vamos a montar la cadenilla para montar, para ponerla en tiempo muerto superior y que es lo que terminamos este evento, solo queda probarla listo, ya montamos el piñón guía vamos a montar el disco, así que el disco, el piñón de acá voy a cambiar la cadenilla también porque la cadenilla, como recuerden que creció como 4 milímetros entre todos entonces esto como montar la cadenilla de la 125 también bueno, aquí ya me tocó lo que fue buscar la cadenilla de la CB-125F porque obviamente es un poquito más larga y todo eso y en justamente ese momento que estaba explicando ahí, cayó severo aguacero que no se escucha nada de lo que digo, ahí se alcanza a divisar un poquito el eslabón que crece, entonces esa es la diferencia entre una y la otra lo ponemos montamos nuevamente el piñón guía ya se supone como la tenemos en punto muerto superior real con el cilindro vamos a atornillar el piñón de levas vamos a ajustar nuestra volante, vamos a usar todo y yo creo que ya hay que probarla, es lo único que hay que hacer igual vamos a ver que más le puedo estar montando a esto bueno, aquí vamos a verificar que gire correctamente todo como vemos gira sin necesidad de atrás atascarse en ninguna parte o sea que podemos decir que por ahora el motor está bien montadito solo espero que quede full HD 4K bueno, igual de mañana voy a montar ya lo que es todo la tapa volante, los discos de close, todo completo que ya está montado voy a montar el empujador montar todas las partes y ya les muestro encendida a ver que tal suena ya me queda para un video más adelante mostrarle un TOSPEED ya que tengo el TOSPEED de la CB110 con la colota modificada y también tengo unas opiniones al respecto de eso y esta CB110 a 125 listo, ya he terminado con toda la pendejada completa me falta solamente colocar acá arriba la tapa culata ya monté la volante, ya tengo todo listo y le voy a echar el aceite, el aceite que le voy a echar marca Gato un aceite buenecito, semisintético no digo marcas porque a mí no me pagan por mencionar marca ni nada por el estilo más adelante de pronto quién sabe y le voy a echar lo que es 800 centímetros cúbicos de aceite la voy a prender y luego la dejo descansar, reposar y vuelvo y la prendo para ver para ver cuánto le hace falta el aceite porque recordemos que se zapotó entonces eso le hace falta la bomba que le hace aceite que está en todo el motor bueno para completar el nivel exacto de la moto de hecho ya saben comente, comparte, suscríbanse cualquier pendejada denle ahí al video y tenemos CB110 al 125 le voy a poner aquí CB110 puede ser versión 2.0 o le pongo CB110 1 porque creo que está en la primera CB110 a 125 creo yo y si no pues es la única que he visto por ahora bueno pues bueno muchachos aquí culmina lo que es la prueba de la CB110 a 125 dándome a entender de que realmente si se puede subir la CB110 a 125 las partes que ustedes vieron no son nuevas porque realmente o sea yo como voy a comprar partes nuevas o como voy a comprar cosas que no sé si le van a servir a la moto entonces las conseguí de segunda sobre un siniestro para poder probarlas igual más adelante les voy a mostrar un otro video donde las partes que compré como tal para la moto porque yo necesitaba saber a eso y todas esas también necesitaban saber eso si realmente se podía subir o no o sea eso es como una de decir sin modificaciones exageradas ya sea sin la modificación interna del cilindro y todo eso simplemente partes que existen y se pueden comprar bueno muchachos no siendo más espero que les haya gustado el video más adelante les voy a mostrar otra vez el mismo armado que acabé de hacer pero con las partes nuevas o sea todo New York entonces ya saben muchachos sin más que decirles gracias por ver este video ya saben comenten, compartan, suscríbanse cualquier pendejada y aquí abajito estaré despidiente de sus comentarios la buena